La diversidad cultural, la creatividad, el talento y la participación ciudadana fueron elementos que hicieron del Mérida Fest Felices lo Felices, un festival internacional al que asistieron más de 150.000 personas a las diversas actividades. Durante 25 días de actividades, del 5 al 29 de enero, se vivió el talento de 850 artistas en 98 espectáculos y 248 presentaciones en medio centenar de sedes de la ciudad y algunas comisarías. De 10 países invitados, el festival finalizó con artistas de 16 latitudes que compartieron su talento cautivando a los meridanos y visitantes con sus voces e instrumentos musicales. Las redes sociales de la Dirección de Cultura del Ayuntamiento estuvieron activas con fotografías y videos de las actividades que llegaron a más de 2 millones de usuarios que interactuaron más de 34.000 veces, dejando más de 7.000 comentarios y 42.000 reacciones. Cerca de 2.200.000 interacciones se realizaron estos 25 días de gente que buscaba información, que comentaba, que pedía datos específicos sobre algunos eventos. De modo tal que hemos, creo yo, servido a más de 180.000 personas y sumamos los 150.000 que efectivamente y que físicamente han asistido, más 30.000 que nos han visto en redes sociales, pues estamos hablando de 180.000 personas. Los asistentes disfrutaron de espectáculos de danza, música, eventos tradicionales, gastronomía, apuestas infantiles, teatro, cine, así como las tandas regionales, artes visuales, moda, artes circenses, literatura, conferencias, experiencia digital, homenajes y el maratón de baile. La música fue el arte con más audiencia en el festival, porque los espectáculos de la disciplina reunieron a más de 71.000 personas de todas las edades. Las actividades fueron gratuitas con espectáculos dirigidos a la niñez, juventud y adultos. Este mes algunos espectáculos regresan a la cartelera de Mérida bajo el concepto de los imperdibles de Mérida Fest, en apoyo a los artistas y algunos serán con boletaje. Tele Yucatán te informa.